Oye, esto es dedicado para mis latinas en Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos con los primeros. Bella, bella, ella es más bella, ella es más linda, lo que más quiero yo. Bella, bella, ella es más bella y me domina, lo que más quiero yo. Esa nena es muy bella, muy, muy bella, como una estrella, muy, muy bella. Cuando ella contonea, tropezo mis palabras como to, 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 to. Ella es más caliente que el verano y más frío que el invierno, te excita, te motiva, te quita el aburrimiento. Ahora escucha mi canto, mami, vamos a mi barrio, hacerte la reina de mi palacio. Ahora vuelta, ven y baila conmigo, aprovecha que yo quiero estar contigo. Acerca, quiero ser tu amigo, tu amigo, papamigo. Bella, bella, ella es más bella, ella es más linda, lo que más quiero yo. Bella, bella, ella es más bella y me domina, lo que más quiero yo. En el primer distazo, por poco desmayo, como se mueve su cuerpo, me estaba excitando. Porque tú eres lo que estoy buscando, esta noche tú y yo a realizarlo. Oh yes, me hipnotiza. Oh yes, you my Mona Lisa. Porque básicamente, you're all that I want. Bresosa, elegante, simply my number one. Ahora vuelta, ven y baila conmigo, aprovecha que yo quiero estar contigo. Acerca, quiero ser tu amigo, tu amigo, papamigo. Bella, bella, ella es más bella, ella es más linda, lo que más quiero yo. Bella, bella, ella es más bella y me domina, lo que más quiero yo. Todo mi latino junto con nosotros, con los primeros, sube, sube, sube. Todo mi latino, let's go. Con este ritmo se goza, con mi bella se goza, con tu abuela se goza. Bella, bella, ella es más bella, ella es más linda, lo que más quiero yo. Bella, bella, ella es más bella y me domina, lo que más quiero yo.